Aparecí en una caja llena de botones misteriosos Cada botón activará un castigo diferente que me caerá por arriba Y solo un botón activará la salida ¡Desenme suerte! ¡Ay! Estoy nervioso, no puedo creer que esté aquí adentro ¡Ay! A ver qué me toca, ok Va el primer botón, voy a elegir uno, un amarillo, ¿no? El amarillo es un color bueno ¡Ah! ¡Tuvo un buen sonido! ¡Ay! ¡Me cayeron bombones! ¡Qué loco! ¡Vean! Son bombones de corazones A ver, otro, otro es el ¡Ah! El último, este sí sale ¡Ah! Ok, muy bien Ay, la verdad pensé que iba a ser algo malo Pero vamos al siguiente botón Ya vi que no son tan malos Ahora voy a elegir este azul ¡No, espera! ¡Au! ¡Cállate! ¡Auch! ¿Qué es esto? ¡Ah, guácala! ¡Me acaban de caer huevos! O sea, ¡Auch! ¡Esto me dolió! ¡Maldita sea! El anterior fueron bombones y ahora huevos, ¿qué les pasa? ¡Ay, guácala! ¡No, no! ¡Qué asco! ¡Ay, ya otro botón! A ver, uno bueno, por favor ¡Uy! Yo voy a tocar este naranja ¡Ay, harina! No, manches Además se me quedó pegado Mi pelo, o sea, yo creo que se va a quedar naranja por el huevo No, no, no Tengo que encontrar el botón de la salida O sea, hay demasiados botones Y solo uno es el botón para dejarme salir Pero a ver, yo estoy seguro que este va a ser bueno Así que hay que elegir bien el botón ¡Uy! El verde, ¿eh? El verde nunca falla ¡Ay! Fue un sonido malo ¿Qué es esto? ¿Son unos globos? ¡No! ¿Azul? ¡Morales, pero yo será esto! ¡Guácala! ¡Más sabe feo! ¡No, no, no! O sea, ya necesito salir de aquí ¡No manches! ¡Tengo mucho frío! ¡Ya tengo miedo de tocar uno! Ok, este va al azar, con los tapos cerrados Este, este Ok ¡Ay! Creo que son unas burbujas ¡No manches! Este fue uno bueno Yo siempre quise una de estas cuando era chico Y nunca me la compraron A ver, lo voy a intentar soplar A lo mejor lo estoy haciendo mal A ver, la última ¡Maldita sea! ¡Es un asco! Ya ni siquiera puedo caminar A ver, voy a intentar agarrar una burbuja A ver si lo logro ¡Guau! ¡No! ¡La burbuja! ¡Tengo que salvarla! ¡Tengo que salvarla! Ok, ok Esta fue la mejor Ya salió gigante Ok, voy a poner changuitos Y voy a elegir Este rosita ¡Ay! Fue un sonido malo ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Esa agua se estaba congelada! ¡Hasta tiene hielos! ¡Vean esto! O sea, está ¡Tengo la cabeza entumida de lo frío que está! ¡Cállate! No manches, ahora sí Si tenía frío antes Ahora sí me estoy congelando, ¿eh? Tengo que elegir ya el botón de la salida Ustedes comenten ¿Cuál de todos estos creen que sea el botón? Ok ¡Este! Soy yo, sonó diferente Sentí que este sonido se escuchó Ok Creo que es un gorrito ¿Para qué será esto? Me lo voy a poner Está súper chiquito este gorrito ¿Cómo rayos no lo voy a poner? Ok ¿Me puedo pasar aquí este botón? ¿Ahora qué? Bueno Yo creo que ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que el gorrito era todo ¡Ah! Ya entendí por qué me dieron esto ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vean esto! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué creen que sea, eh? ¿Podrá ser slime tal vez? ¿O moco de... ¿No le corrió? ¡Ay! ¡Qué sé uno bueno! Por favor Ya no sé cuál elegir ¿Les parece este botoncito morado? ¿Se ve lo suficientemente bueno? ¡Ay! Vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Sonó bien! ¡Un buen sonido ese! ¡Wow! Son un montón de dulces de colores ¡Wow! Literal estoy todo lleno de caramelo Pero me gustó Aunque no sé si fue tan bueno esto, eh O sea, estoy totalmente batido Este, este va a ser el botón de la salida O sea, ya va demasiado, obvio ¡Wow! Yo tengo la combinación entre... Entre harina, huevo, caramelos, bombones Y moco de unicornio Ok, creo que es hora de pasar al siguiente botón No quiero picar uno que ya piqué Y que me vuelva a caer lo mismo Pero ya se me olvidaron cuáles eran A ver Creo que a este no le he tocado Ok, también sonó bien ese A ver que toca ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Mira! Además, lo padre, lo padre de esto es que le puedo poner un poquito así de dulcecitos Vean, así ¿Verdad como...? ¡Ah! 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 ¡Oh, sonó otra vez algo muy malo! ¡No lo he hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, pelotas! ¡Oh! ¡Tengo que esquivar las pelotas! ¡Ah! ¡Me están bombardeando! ¡Cállate! ¡Ah! ¡No sé de dónde vienen ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Este no me gustó nada! ¡Me empezaron a bombardear con pelotas! ¡Iban súper fuerte! O sea, no hay espacio para esquivarlas, literal Oigan, ya me di cuenta que cuando suena el sonido feo ese así, bien feo Es porque algo muy feo te aproxima ¡Ay! ¡Tengo que evitar ante todo esos botones! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Bueno que la pelotita decida! ¡Ay! ¡No fue la salida! ¡Ay! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Están nevando! ¡Ya! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Mi cabeza! ¡En qué momento cayó tanta espuma! ¡Wow! A ver, voy a intentar hacerme una barba Vamos a ver si lo logro Tengo que darle un poco de formita por acá Un poco de mi botaxo Ok, un poco más Ok, ahí va quedando la barba Yo siento que está bastante bien, no me veo Califíquenme, ¿cómo me veo? Soy todo un Santa Claus original ¡Ay! ¡Me resbaló en esta caja! El piso está súper resbaloso, voy a intentar algo, vean esto Voy a dar vueltas, a ver si lo logro Una, dos y... ¡Asf! ¡Oh! ¡Oh! ¡No fue buena idea! ¡Ja ja ja! ¡Ya necesito salir de aquí! ¡Pero no puedo salir si no encuentro el botón! ¡No puede ser! ¡Ay! A ver, vamos a probar en esta pared Yo creo que por acá, por acá está el bueno A ver, miren, no he probado, no he tocado este moradito ¡Sum! ¡Ay no! ¡Con ese tampoco salgo! ¡Ay! ¿Y esto? ¡Ok! ¡Fue algo bueno! ¡Ya me lo merecía, eh! ¡Algo! ¡Algo de tomar! ¡Ay no! ¡No! ¡Cállate! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Me la dieron toda agitada! ¡No puede ser! ¡Cállate! ¡Bueno! ¡Así le quiero tomar! ¡Ay! ¡Así aparta! ¡Perdónenme, chicos! ¡No hay asco! ¡No me gusta que me vean así! ¡Ay! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Me ayudó! ¡Pero ahora qué le hago a esto! ¡No manches! ¡Lo voy a intentar regresar por donde vino! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! ¡No me cayó en la cabeza! ¡Yo ya estaba esperando el golpe! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Apóyenme! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí se puede! ¡Yo sé que ya estoy cerca de salir! ¡Estoy cerca! ¡Ya! ¡Ese botón fue el elegido! ¡Ay! ¡Vamos a ver qué me toca! ¡Ah! ¡Ah! Son unos lentes... ¡Hace rato me pasaron un gorrito y me fue terrible! ¡Ale mejor me los pongo antes! ¡Antes de que algo... ¡Ok! ¡Ya se me rompieron! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! ¡Creo que esta ferín! ¡Eh! ¡Cállate! Ya, 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 ya No, sigue cayendo en mucho acerrilla Me siento como un hunter, ya Llega, por favor Ya, ya, pare la acerrilla No veo nada, ya Ya No Hasta apenas abrí los ojos, no ¿En qué momento se llenó esto así? Literal me siento como si estuviera ahora en un desierto El video ya va a cambiar de nombre Son los 100 botones misteriosos En las dunas, en el desierto Vean la cantidad de acerrilla que hay acá ¡Wow! O sea, es demasiado Me siento como en un corral O sea, cuando he ido así a visitar los caballos Y así a esto huele O sea, a esto huele así me siento yo Ay, bueno, va Pero al menos quedó más cómodo Vean esto O sea, ya me puedo hacer hasta mi camita A ver, voy a hacer una camita ¡Ay! Y quedó mucho mejor con el acerrilla O sea, ahora sí estoy cómodo O sea, esto fue algo bueno definitivamente O sea, vean esto Los ojos ya como que se me pegaron Cierro No abren tan fácil, ¿vieron? A ver Se quedan un poquito pegadas O sea, ya me voy a salir de aquí para lavarme ¡Desenme suerte! Hay que elegir bien el botón Ya lo tengo Voy a elegir el naranja Oye, esperen No sonó nada ahorita, ¿o sí? ¡Ya salí! ¡Ya era el montón de la salida! ¡Ya necesito irme! ¡Ya no manches! ¡Ya abrieron la puerta! ¡Nos vemos!